¡Vamos a guardar parejitas damas y caballeros porque esta noche queremos que ustedes bailen, disfruten, se traigan la tóxica, invítenla a bailar, dígale mi amor, hoy vamos a mover el chiquihuite, saludos para la inquieta que hoy nos acompaña, como no, y todos los infamosos del barrio, vamos a bailar esta noche porque el tiempo premia y queremos que bailen disfruten, vamos a bailar, llegaron los guacamoles, ahí está la Ari, ya dime un disco móvil cafetero, ahí está la Tania, hacia Los Ángeles, California, de parte de El Mami, con amor y buencito, vamos a bailar, otra vez, y gózala, báilala, desde Guaquichula la bella, que qué, una salsa de Puerto Rico, que qué, de Colombia la cumbia, son como las que me gustan al flaquito de la cumbia, ahora vamos a tocar, ahora vamos a chenear, muy bueno para gozar, y allá afuera hay tamales recién hechos, así decía el cartel, venga, la guitarrita, para ojo rojo chuli, para guanita, con la banda de Llego Alte Puebla, que chula es Puebla, venga, guitarrita, 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 producción historia y presente, otra vez, de sabor, no paramos, aquí hay un chingo de sabor, hecha de la guitarrita, el flaquito de la cumbia, próximo 26 de mayo, sonido pirata, nadie de Chidantla, Luz Camarote, los General Aguilar Medio Metro y la Pequeña Ligón. Baila, goza, baila, goza, baila, goza. ¡Ay, con Mario Mendoza! ¡Ale que se baila y se goza! ¡Dice Mario! ¡Allá! Los ángeles, California, en un parámetro chino. ¡Ahí está la pelirroja presente! ¡Puro sin caminar! ¡Ahí está la pelirroja presente! ¡Hoy contigo, Magia! ¡Suegan los amores! ¡Replica los amores hoy! ¡Ahí te va! ¡Venga los amores, que repica los amores! ¡Venga! ¡Ahora la guitarra! ¡Eso era la guitarrita! ¡Este es el sabor insurmundible de Kietro! ¡Gracias, Fercho Camacho! ¡Y todas las estrellas del éxito! ¡Baila, goza, baila, goza! ¡Voy con Mario Mendoza! ¡Magia! ¡Gracias, Martínez, Martínez, el DJ Gato! ¡Toda la gente de San Juan de Quisbalalco! ¡Hugo Salazar! ¡La salsa de plato plato plato! ¡Gue, gue! ¡Gue, gue! ¡Es un ritmo muy bonito! ¡Ahí está el flaquito de la cumbia! ¡Traigo dulces flaquito también! ¡Flato! ¡Suavecito! ¡No puedo acusar! ¡Como para Juanita Junioros Rojos! ¡Y en Guantepe, Puebla! ¡Qué chulas, Puebla! ¡Ven, gue! ¡Al ritmo del guacamole! ¡Al ritmo del guacamole! ¡Al ritmo del guacamole! ¡Una, rija, que seas feliz! ¡Venga! ¡Suavecito! ¡Échale, échale sabor! ¡Y échale sabor! ¡Que por sabor no paramos! ¡Por sabor no paramos! ¡Ahí está la banda! ¡Frees por conérico! ¡Suena el sabor! ¡Para mezcal San Lucas! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡El mejor mezcal! ¡De San Lucas dulce! ¡Échale sabor! ¡Hola, hijos de Dios, Santa Marta! ¡Eso es! ¡Que el sabor es común! ¡De qué es! ¡Cro, cro, cro! ¡Uy! ¡Dice Maquioso! ¡Para toda la banda de Guaquesú, La Puebla! ¡Para toda la banda de Guaquesú, La Puebla! ¡Y su chapa! ¡Y los dichanos del sabor! ¡Ahí está Lupita! ¡Si así como bailas, cocinaras, mija! ¡Este año es Martínez, el DJ Gato! ¡Y mi amigo! ¡El Greñas! ¡Que que? ¡Que que? ¡Que que? ¡Hoy nos acompaña a la tocar en Nueva York! ¡Ahora vamos a tocar! ¡Y ahora vamos a chalear! ¡Muy buenos para gozar! ¡Guacamole lo llamamos! Échale la guitarra, que es el ritmo del guacamole Échale sabor, que por sabor no paramos Tony ¡Ay pinche Tony eh! ¡Ya agarró pollo Tony! ¡Venga la guitarra, venga la guitarra! ¡Felicidades, publicidades la chinita! Así pese a su cumpleaños allá en la entrada la chinita ¡Baila, goza, baila, goza, baila, goza! ¡Voy con Mario Mendoza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y este es el saborito de quién? ¡Cro, cro, cro! ¡Toda la crema de San Miguelito, el bello! ¡Para Iguienes, mollo! ¡Hurra, rana! ¡Para Chiles, el bojote! ¡Para Marta Mónica, el picoso! ¡Venga por el sal, perro! ¡Para Marta Mónica, el mambo vino de Cuba! ¡Qué, qué! ¡La salsa de Puerto Rico! ¡Sí! ¡Ahí está Johnny Martínez! ¡Y toda la nueva era! Échale Johnny! ¡A este ritmo tiempo blanco! ¡Que siembre la pizza Johnny! ¡Se va a cruzar! ¡Guacamole lo llamamos! ¡Venga! ¡Venga la guitarra, venga la guitarra! ¡Al ritmo del guacamole! ¡Al ritmo del guacamole! ¡Al ritmo del guacamole! ¡Ahora viene la guitarra! ¡Ella! ¡Venga el sabor! ¡Que por sabor no paramos! ¡No paramos! ¡Suéltame la guitarra! ¡Suéltale la guitarra! ¡Baila, goza, baila, goza, baila, goza ¡Magia! ¡Voy con Mario Mendoza! ¡Con el que se baila y se goza! ¡Y se fuma! ¡De esa cosa pestosa! ¡Ya se va! ¡Así! 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 ¡Échale! ¡La tocará Nueva York! ¡Ya no se me vaya! ¡Al famoso pollo! ¡Siempre picoso mix! ¡Y sonido magia! ¡Señor perro! ¡Magia! 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 ¡Adiós! ¡Escuchando! ¡Adiós! ¡Eres! ¡Ponente! ¡Y ya se va! ¡Eso damas y caballeros! ¡Eso es uno de los demás sabrositos hoy! ¡Con mucho sentimiento! ¡Muchos sabores! ¡Esperando! ¡Conciende la paz es bonito! ¡La paz es lo mejor! ¡Hoy queremos saludar una vez más! ¡A la tocada en Nueva York! ¡Tanto tiempo sin verlos hoy! ¡En esa noche!